Gracias, presidenta. Señor Comín, en las democracias, como en mi país, en España, los derechos humanos valen lo que valen sus garantías. Y el cumplimiento de la ley y el respeto a los tribunales, que respetan los derechos de los ciudadanos, es la mejor garantía. Cuando su compañero de escaño vulneró el ordenamiento jurídico, atentó contra la Constitución y contra el Estado de Derecho en España, atentó y vulneró los derechos de los ciudadanos catalanes, cuya obligación como presidente de esa comunidad tenía obligación de respetar y proteger. Hoy, fugado de la justicia española para no responder ante sus actos, se sienta en ese escaño, amparándose en el ordenamiento jurídico y del Estado de Derecho que él desconoció, buscando impunidad que no inmunidad. Esa es la defensa que hacen las democracias dentro de la Unión Europea de los Derechos Humanos.